Sí, debemos tener un carro y vamos. No, pero ese es todavía más allá de... Sí está lejos, allá donde... Yo creo que te digo que no es aquí en el DF, de hecho es que sí está en Morelos. Ya es en el Valle de Oaxaca. No, 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 eso no, no. Es acá atrás, este, por Topilejo. No, amigo, está más allá de Topilejo. Mira, avise. Ah, Topil... Esa es la luz iluminada, ¿estás de acuerdo con todos? Sí, es el pueblo de Talper. Y es hacia allá de Tlalpan. ¿Viste? Sí. Ese sí fue un relámpago. Pero es que Don Simi nos acuerda. Ay, qué bueno que acuerda Don Simi. Buenas noches, Don Simi. ¿Qué será? ¿Tú qué crees que sea? Son truenos, o sea, en realidad es... Pero está raro el color, ¿no? No, tormenta eléctrica, de hecho. Yo lo llegué a ver, eso te digo, en Sierra Caliente y de cerca. Pero si fuera una tormenta eléctrica, se estaría moviendo junto con la tormenta. No se queda ahí estático una hora. Pero me gustaría saber si no está en esos lugares, está lloviendo. Te digo que si le habláramos a Tavis, a Lalo, desde... Ah, pero no tienes el teléfono, ¿verdad? No. No, no se lo sabe. Ahorita le bajamos. Te voy a bajar y te lo mando a probarte. Y no te puede subir el alámbrico y ese sí, desde aquí está la señal. No, no. Se alcanza, acércate. No, toma. Sí, porque sí tiene 30 metros, más o menos, de distancia. Bueno, primero. Pero tiene... ¿Cómo me lo leíste? ¿Qué hicieron el torpegato conmigo? Que no vas a entrar. No, no, tráelo nada más. Tráelo, nada. Pues bueno, esto es todavía más allá de Xochimilco. Sí, no, amigo, sí. A Xochimilco puedes llegar caminando, son 15 kilómetros, ya lo vimos el otro día. O sea, Xochimilco no está tan lejos el centro. No, 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 pero no, estamos hablando de la parte alta de Xochimilco. Ah, hacia atrás, sí, ya entendiste, hacia atrás. Pero mira, date cuenta que es hasta después de Tlalpan. Por eso digo que es arriba de las montañas. Sí, o sea, no es hasta Morelos, porque no alcanzamos a ver Morelos por las montañas. Pero es arriba de la montaña, o sea, los trenos están arriba, amigo. Son a 4,000, 5,000 litros de metros de altura. Mira, o sea, estamos hablando de 6,000, 7,000 metros de altura. Mira, no es de tan bajo. No, 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 no es tanto. Aquí estamos a 3,000 metros. Ah, sí, aquí estamos a 3,000 metros de... Es el doble más o menos. Oye, ese ruido es tan raro. Ah, es el de los tamales. Sí. ¿Cómo se ve, Rafael? Por acá me están preguntando, me están tuiteando que sí. ¿Crees que vaya a temblar? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver si vaya a temblar o no. Bueno, mejor no le digas, no sabemos si hay una correlación todavía. La verdad es que no sabemos, porque eso tampoco puede darse el ruido. Pero pues, todo tiene que ver con la fuerza de todo, tiene que ver con el universo, todos los cuerpos, la luna, la luna. Y la luna, que hoy que tocó, hoy tocó luna... Aquí está la luna. Sí. Hoy tocó luna... Luna llena. No, luna, luna de fresa. Está hermosa hoy la luna. Está hermosa, por favor. ¿Te acordás de esa canción de cuando la luna se pone re grandota, como una pelotota? ¿Y alumbra qué cosa? El callejón. ¿Qué es lo que se oye? Se oye el maullido del triste gato viudo. Vamos a ver si se sigue viendo allá. ¡Viva! ¡Viva! La ciudad de Guadalupe La ciudad de Bogotá y la ciudad de Bogotá. ¡Suscríbete! 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 comentando? Yo lo vi en Twitter, cuando dije, vamos a ver si es cierto, ah, me lo comunicas hijo, tranquilo, no más para saludarlo, por favor. Yo siento que ya nos cargó, si no, si no fue el COVID, fue un ataque ovni. No serán las luces de Nueva York, ahí viste otra vez. Donde la encontré, bailando.